del equipo Patti Cantú. Que la batalla comience ahora. Fuimos queriendo cada vez más. Nada podía cambiar. El francio del tiempo nos quiso alejar. Y nuestro amor pudo más. Y ahora estoy frente a ti, amándote. Mi corazón no puede esconder. Que yo sentí, no sé querer. Nueva bebida, a tu lado el amor que soñé. Sola en mi cuarto, sin tu calor. Fui conociendo el temor. Te quise tanto, mi alma te di. Hoy que regresas a mí. Se entiende en paz y yo se apague con Dios. Hoy tengo tu amor. Y ahora estoy frente a ti, amándote. Mi corazón no puede esconder. Yo sentí, no sé querer. Vuelvo a vivir a tu lado. Era el amor que soñé. Vuelvo a vivir a tu lado.